El fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en diferentes sectores de Tena, evidenciando la falta de precaución y responsabilidad en las vías por parte de los conductores. En el barrio Vista Hermosa se registró un percance de tránsito entre dos vehículos tipo taxi. En otro incidente ocurrido el día sábado 18 de mayo a las 7 de la mañana en la E45 en el sector de la Agencia Nacional de Tránsito de Tena, estuvo involucrada una camioneta de color rojo que se impactó con el cerramiento de la institución. Según los testigos, los dos ocupantes presuntamente estaban bajo los efectos del alcohol. Además, en la vía a Cotundo en el sector de la gasolinera norte de Archidona, una motocicleta se impactó con un camión dejando a la ocupante de la motocicleta tendida en el pavimento. Ante estos incidentes, la Policía Nacional hace un llamado a la población a manejar con precaución y abstenerse de conducir bajo la influencia de alcohol u otras sustancias. Con edición de Timoteo Chimbo informó, segundo Toapanta, Noticias al Día.